¡Vamos allá, Lela! ¡Vamos allá, Lela! ¡Vamos allá, Lela! ¡Vamos allá! Ábreme tu pecho, niño Ábreme tu corazón Te hace mucho frío afuera Y allí solo halló el calor Que hace mucho frío afuera Y allí solo halló calor Pastores venidos, pastores llegan Y adoran al niño, y adoran al niño Que ha nacido yo ¡Vale! 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 ¡Vale!